¿Cuál es? Seis de mayo, ¿cómo la está pasando en este día? Que tenga muchas bendiciones y que la esté pasando muy bien con su familia. Ya le tenemos para resumen de las seis, ya son las seis con tres minutos. Hoy entramos puntual, no falló el internet. Y luego, bueno, aquí según los pronósticos, va a estar el día fresco, medio nubladito, le tenemos esa información. Algo pasó por aquí, ya estamos otra vez aquí en vivo desde la señal de Cancún Channel. Y espero que la esté pasando genial hoy aquí en esta tarde. Yo en el balcón de mi casa, en lo fresco, porque la verdad está haciendo calor. Y salimos a refrescarnos. Vámonos con las noticias. Y, déjenme ver, me acomodo. ¿Escuchan el canto de los pajaritos? Qué hermoso, la verdad es una tarde muy agradable. Aquí el sol esplendoroso, de repente se nubla, tiene rachas de viento fresco. Bueno, esperemos que así siga en el transcurso de la tarde. La Comisión Federal de Electricidad brilla por su insensibilidad ante las necesidades de habitantes de Quintana Roo, afirma el gobernador del estado. Hoy, el mandatario Carlos Joaquín señaló que ha sido insensible la Comisión Federal de Electricidad ante la crisis económica. Lo anterior en el marco del nuevo anuncio para mantener en casa, para mantenerse en casa, por estar en la curva más alta de los contagios por COVID-19, confirmó seis puntos de alto contagio en la ciudad de Benito Juárez. En el marco del mensaje del gobernador Carlos Joaquín, con respecto a la situación de COVID-19, apuntó que los casos de contagio están en la meseta de la curva que se esperaba para ciudades como Cancún, lo cual le reconoció que es una falta de sensibilidad por parte de dichas autoridades. Se refiere a la Comisión Federal de Electricidad, porque dicha autoridad, bajo el argumento de que no va a fomentar la cultura del no pago, no genera esquemas para que se eviten los cortes de luz para las familias que así lo requieran y no puedan pagar, se eviten los cortes de energía. Y bueno, realmente ha sido insensible, efectivamente es la palabra correcta que está mencionando el gobernador. Pues pese a eso, sigue haciendo cortes, las familias no tienen recursos para estar cubriendo este servicio y en algunas ocasiones se han quedado sin luz. En diciembre regresaría al Caribe 45% de los turistas estadounidenses de acuerdo a una encuesta. De acuerdo al resultado de esta encuesta realizada en Estados Unidos, al menos el 45% de personas entrevistadas estarían dispuestas a viajar al Caribe hasta que haya una vacuna o hasta el mes de diciembre. Solo el 14.4% estaría dispuesta a viajar inmediatamente. La respuesta a la encuesta realizada por MacMac Global son bajo el supuesto de que las medidas de quedarse en casa por el tema de la pandemia o el coronavirus termine el 15 de julio y las personas sean libres de viajar. La encuesta es claro que los estadounidenses tienen temor de viajar a Europa ya que en sus respuestas el 42.4% asegura que no irían al viejo continente sino hasta que haya una vacuna para evitar contagios del COVID. La intención del viaje de los estadounidenses evidentemente ha sido modificada por la actual situación sanitaria. Por ejemplo, ante la misma pregunta, ¿qué tan pronto viajaría Asia? La respuesta fue contundente. El 66% dijo que hasta que haya una vacuna. Así es que imagínense cuándo va a haber una vacuna. Parece que va para largo todavía. Eso, ojalá, ojalá que lo haya para que también más turistas pues ya vengan. Algunos decían, tenían el pronóstico que después de un año volverían a viajar. Y algunas tendencias ya que los hoteleros están preparando con nuevos protocolos pues para cuidar todo este segmento de salud y de las formas de viajar pues sean que de verdad que garanticen la salud y el bienestar de los visitantes aquí al Caribe mexicano. Ojalá que sea pronto esta vacuna para que ya todos los visitantes se reactiven y reorganicen sus viajes a Cancún y por supuesto a todos los destinos del Caribe mexicano. Identifican zonas de alto riesgo de contagio de COVID por lo que instalarán señales de alerta en 40 puntos de seis zonas de Cancún. Ya lo hacía el señalamiento del gobernador en la nota anterior. El gobierno de Quintana Roo anunció que a partir de esta semana a través de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con el gobierno municipal. Se colocarán letreros de señalización en las zonas de riesgo de alto contagio por COVID-19 en Cancún. Estas medidas contribuirán a evitar más enfermos, sobre todo ahora que la epidemia en Quintana Roo se encuentra en la parte más alta de la curva de contagios en la fase 3 de la pandemia para proteger la salud de la gente y salvar más vidas. Seguramente usted ya ha visto por internet, lo han estado replicando por grupos de WhatsApp. Estos señalamientos van a estar de la siguiente manera. Estos anuncios de alerta se instalarán en 40 puntos de seis zonas de Cancún, donde se encuentra el 30% de casos reportados, el 92% de paraderos de autobuses, el 67% de mercados y tianguis, el 37% de bancos, 21% en espacios públicos y 26% en sitios de aglomeración en la ciudad. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, en la zona 1 de alto riesgo de contagios comprenden las avenidas Tulum, López Portillo, Andrés Quintana Roo y Xcaret y se contemplan 714 lugares de alto nivel de dispersión del virus y donde se colocarán 23 señalamientos en puntos determinados. La zona 2 comprenden las avenidas Arcovial, Cabá y Tules, con 134 sitios. En la zona 3 están las avenidas 20 de noviembre, Cabá y Niños Héroes, donde se concentrarán 606 sitios de aglomeración y se colocarán 5 puntos de señalización. En la zona 4 contemplan las avenidas 121 Politécnico y La Luna, con 126 lugares de alto riesgo de contagios y 3 sitios de señalización. En la zona 5 estarán las avenidas 149 y López Portillo, con 112 sitios. Y en la zona 6 contemplan las avenidas López Portillo, La Quint y Puerto Juárez, con 99 puntos de alto riesgo y 3 puntos de señalización. Así que si no le ha quedado claro de que siga saliendo en actividades que no son esenciales, pues bueno, ahora van a estar esas señalizaciones, esos recordatorios de que no salga de casa si no es necesario, quédese ahí, ya que estamos de verdad en la curva más peligrosa. Y aquí va también la siguiente noticia, Cancún está en la curva más complicada de contagios. Ya este miércoles se registraron 740 personas que dieron positivo al COVID-19 y 119 defunciones tan solo en Cancún. En estos momentos ya estamos en la curva más complicada, en la de más contagios, donde se puede complicar el tema de salud para las personas vulnerables, por lo que se exhorta una vez más que no salga de casa. Esto lo dijo la primera Edil, quien explicó que fundamentalmente se continúan actuando responsablemente para mantener este ritmo y no se alargue la contingencia. Ante la insistencia de algunos ciudadanos para establecer un toque de queda, la presidenta municipal indicó que esta medida es facultad exclusiva del presidente de la República, por lo tanto, en materia de competencia municipal, se realizan constantemente rondines en colaboración con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marita. Así que si quiere toque de queda, los señalamientos, pues las advertencias son muchas, quédese en casa, ya estamos casi a nada, a poquito, un día menos de este confinamiento, de esta pandemia. Cuidémonos. Si no se ha enfermado, evite enfermarse usted y su familia, de verdad. Mejor quédese en casa. Y bueno, también son, aquí le comentaba, vamos a ver qué nos falta. Bueno, sí, le comentaba que también que, que si no, ok. Es que me está dando un poquito aquí el sol decente. Entonces, de repente, como se me borra aquí la, se me descuadra la, la información, pero vamos a retomar. También al respecto, hoy el secretario de Salud de México informó que el pico máximo de la epidemia de COVID-19 en el país ocurrirá entre el 8 de mayo, dos días después de lo que había pronosticado el pasado viernes. El funcionario Catel dijo que al actualizar la predicción, se ve una ganancia adicional de dos días porque se pasó del 6 al 8 de mayo y al pasar esos días la curva aún es más plana. Si se pasó dos días y no, si no, si no, pues se fue acorde de lo que había dicho al viernes. Bueno, hoy, ya miércoles 6 de mayo, estamos a dos días de la curva más alta que había proyectado que fuera entre el 6 y 8. Bueno, hoy va a ser el 8. Entonces, que cuídese, estamos a dos días de que se puedan dar los contagios masivos. Cuídese y quédese en casa. Y ya le decía yo que ante frescos y calorcitos, se pronostican fuertes lluvias en la mayor parte de México, incluyendo la península de Yucatán. Un canal de baja presión en México en interacción con inestabilidad atmosférica superior provocarán lluvias intensas en Veracruz y Oaxaca y muy fuertes a fuertes en entidades del occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán. A este punto quería llegar. En la península de Yucatán habrá cielo nublado, medio nublado por la mañana, con incremento de nublados y lluvias de fuertes por la tarde, ojalá que llueva hoy un poquito fuerte, ligeramente, pero que represen, ¿no? Acompañadas de descarga eléctrica, vientos del este al noroeste de 20 a 35 kilómetros por hora en las regiones con rachas de 50 a 60 kilómetros. Esperemos que toda la península, en la península de Yucatán, que nuestro estado de Quintana Roo también se ha beneficiado por estas visitas para que refresque y también, pues, ayude a mitigar los incendios también, que están muy fuertes con el calorcito que está haciendo. Y en nuestra última nota de nuestro resumen, la pesca para el consumo en estos momentos de crisis es importante, señala Luis Alegre. El sector pesquero de Quintana Roo es uno de los más afectados por la contingencia originada por el COVID-19 en la entidad, y ante ello el presidente de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión, Luis Alegre Salazar, ha logrado acuerdos con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como con la Capitanía de Puerto y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Los acuerdos, explicó el legislador quintanarroense, son con el objetivo de trabajar con las dependencias federales en los temas de pesca para autoconsumo a solicitud directa de las necesidades de las familias de pescadores y lancheros que prestan servicios turísticos en todo el estado. Asimismo, dijo que el objetivo es que se dé una pesca regulada y sin fines de lucro en esos momentos donde los trabajadores del mar se encuentran sin la obtención de recursos por la emergencia sanitaria. Por cierto, aquí le quiero comentar que también están circulando por WhatsApp algunas empresas que dan a la venta sus productos del mar. Consúmalos, la verdad, son de garantía, yo ya he consumido por pedidos, algunas son de las empresas pesqueras de Puerto Juárez, tardan un poquito porque según me estaba comentando uno de los jóvenes, tienen muchos pedidos, así que es importante consumir a las empresas que están dedicadas a la pesca y también hacen el consumo local para que también ellos tengan un ingreso y puedan llevar también el alimento a sus familias. Estamos aquí desde el balcón de su casa, viendo como los chicos también salen un ratito pues a tomar el fresco porque la verdad han estado encerrados todos estos días, ya terminaron sus clases en línea y hoy están aquí patinando, disfrutando esta tarde antes de ir a la casa, descansar, a cenar. ¿Y usted qué tiene preparado para hoy? ¿Qué hizo de comer hoy? Espero que se lo haya pasado bien, ya es miércoles, un día menos de contingencia, ya vamos de salida, cuídese mucho, quédese en casa y desde aquí le mando un beso y un abrazo virtual, córtese bien y mantenga una convivencia y una sonrisa con la familia. Nos vemos mañana, 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 ya es jueves. Que tenga bonitos sueños. Nos vemos.